Hola, que tal amigos, aquí Rockerbox en un nuevo video, pero que nada, estamos aquí de vuelta en Super Penguin después de un mes Ya que, bueno, han sacado una nueva actualización en el juego Ha llegado el calendario de adviento de navidad, así que vamos a verlo aquí, vamos a iniciar sesión primeramente Ok, estamos aquí ya en el juego, como pueden ver, ya está todo más normal, está todo más tranqui Vamos a ir por aquí, ya que ha llegado el calendario de adviento de navidad, el cual se localiza en este puesto de tacos Vamos aquí Y aquí, le vamos a dar aquí Y nos dice, oficina postal de regalos Bueno, vamos a darle aquí en 13 Y nos salen dos artículos Vamos a dar el primero, gorro festivo rojo ¿Quieres agregarlo? Y podemos también agregar el gorro festivo azul también Y en este caso, ahora, aquí dice 14, 15, 16, 17 Eso significa que cada día, hasta el 25 de diciembre Tendremos regalos diarios Hasta recibir el mayor regalo de navidad Pero aún falta mucho Cada día tendremos un nuevo regalo diario Así que cada día tendremos que Tendremos que ingresar en el juego Para recibir el regalo Y ya aquí pueden ver que ya Se puede dar una pista de cuál es la siguiente fiesta que puede acercarse Y es que la fiesta de navidad Ya está muy cerca Y esto ya es solo ya un avance De lo que podremos ver Ya que, bueno Aquí pueden ver que está un poco más Empieza A caer más nieve Por lo tanto, dentro de algunos días Aún no se sabe la fecha Llegará la fiesta de navidad Al juego Bueno, ya por último Ya que, bueno Ya hemos visto El calendario Vamos aquí a El Mega Mall Y vamos a ver Que tenemos de nuevo En la tienda de ropa Ok, aquí tenemos Accesorios de caramelos Que serán Por 5 días y 10 horas Sudadera Rayas de faro Bufanda básica verde Mitones rojos Y iceberg rojas Aquí tenemos también Conjuntito navideño Durante 20 días Aquí tenemos El corte espíritu navideño Y aquí tenemos Moda chic Que solamente Quedan 2 días Así que Puedes obtenerla Antes de que Eh Desaparezca Y eso ya Sería todo Ya voy a comprar Una Sudadera Y vamos a Por último Vamos a ponernos aquí La sudadera Y nuestro gorro Festivo rojo Y bueno chicos Eso ya sería todo Por el momento A espera de que Bueno Eh Anuncen ya La fiesta de navidad Para cuando será Y veamos Que más nos tienen Así que bueno chicos Eso sería todo ya Por el momento Y Solo nos queda Eh Recibir cada día Los regalos diarios Que estarán Hasta el 25 de diciembre Eso sería todo Nos vemos En el siguiente video Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!